Cápsula informativa Corpo Boyacá Séptimo evento de Comité Regional de Áreas Protegidas, séptimo año reuniendo a los líderes comunitarios que trabajan por las áreas protegidas que ha declarado Corpo Boyacá o Parques Nacionales o la Sociedad Civil. Este es un encuentro maravilloso porque vienen decenas de líderes comunitarios porque las áreas protegidas no solamente son para declararlas sino que hay que administrarlas y las administra de manera conjunta las autoridades como Corpo Boyacá pero la gente, los líderes comunitarios que viven allí. Considero que estos encuentros son supremamente importantes porque aquí en el encuentro de muchos, con el encuentro de muchas personas me doy cuenta que además de mi persona somos muchos los que estamos comprometidos con el proceso de conservación y de protección de los recursos naturales, del ecosistema, de los ecosistemas y de nuestro planeta. Un lugar para poder expresar y para poder contar con la corporación en los procesos de apoyo técnico para lograr en el caso del Parque Natural Regional que se está haciendo, se hizo ya el estudio para el plan de manejo ecoturístico del parque digamos que ellos han escuchado como nuestras peticiones, lo que hemos dicho que se necesita hacer allí. Hoy logramos una participación de 245 personas, 35 entidades de orden nacional, municipal, local y una participación muy importante de cooperación internacional. Nuestros miembros del CORAP, de ese Comité Regional de Arras Protegidas, después de 7 años han transformado mentalidades y son difusores de las visiones sobre el manejo sostenible de nuestro territorio en el departamento. Que hoy la gobernación, las cuatro corporaciones y todas las entidades estamos hacia un mismo lugar, hacia un mismo rumbo que contribuya a mantener los servicios ecosistémicos de esta región y contribuir no solamente al tema productivo y extractivo, sino a poder identificar esas zonas que son sensibles para la producción y recarga hídrica, además de biodiversidad para esas especies que se encuentran en peligro de extinción en nuestro territorio. Cápsula Informativa Corpo Boyacá